El tiempo del Noti Guateque del Happy Hour, aquí estoy con Candelita y Juan Antonio. Candela, Candela Jarro. Para los chapeados, Candela para los chapeados. Ah, Candela para los chapeados. Ahí va, y ahí está Rachel, la periodista de esta noche. Sí, estudié actuación, pero tengo que dar la noticia porque el deber, el deber me llama. Bien, perfecto, ¿cuál es la noticia? Noticia número uno, padre e hija tienen las lenguas más anchas del mundo. A nadie le extraña la gente lengua y larga, pero poco se habla de las lenguas anchas. Byron Slanger y su hija Emily, de Syracuse, Estados Unidos, han quedado en el libro de récord Guinness. ¿Por qué? Como el hombre y la fémina con las lenguas más anchas del planeta. La de Byron mide 8.6 centímetros, o sea, 2 centímetros un poquitico más que un iPhone 6. Y la de su hija, 7.3 centímetros de ancho. La esposa de Byron está felizmente casada, contenta, porque ella recuerda, le recuerda a su esposo que la primera que se la midió fue ella. Ay, ella fue la primera que tuvo la posibilidad de ver. Vamos a ver la foto, vamos a ver otra vez la foto. Tremenda lenguita. Oh, mía. ¿Tú crees que yo la tengo buena? No, me quedo con la de... Emily o Byron, cualquier otro. Y la de Candelita, ¿cómo está la mujer? ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! La de velocidad, la de velocidad, en el I. ¡Entro! Bueno, vamos a darle pie con esa candelita. Par de lenguas largas... ...en largazón. Par de lenguas largasón. Este señor nos presenta su lengua maravillosa. Este señor nos presenta su lengua maravillosa. Y la hija está orgullosa de la lenguaza que ostenta. Feliz. La señora está contenta. ¿Más? Contenta en toda expresión. Contento su corazón. Se alegra y se regocija. Porque su esposa y su hija parte lenguas largasón. ¡Yepa! Déjeme, déjeme decirle. Déjeme decirle, déjeme decirle. A ver, a ver, a ver. Me hablaba Patricia de la lengua. La percibe me hablaba de la lengua. La lengua como... Sentía igual. Y el sol con la comida sexual. Y ahora la lengua. Somos unos... Yo creo que me voy a ir de lengua. Estudio revela preferencia sexual según el tamaño de los dedos de la mano. ¿Eh? Un estudio realizado por científicos de la unidad de Berkeley en California asegura que el tamaño de los dedos índice y anular de la mano derecha pueden revelar la preferencia sexual del individuo. Si los dos dedos son del mismo tamaño... Ah, espérate. Mira cómo está la banda. Mira cómo está la banda. Mira cómo está la banda. ¿Cómo estás enseñando a la banda? ¿A dónde son estos dos? Lo más probable, si son iguales, es que seas gay. En el caso del hombre, si el índice es más corto que el anular, y en el caso de la mujer, puede que ésta le guste más la fémina. ¿Qué te ha dado? El índice... Muestra de verdad. ¡No! Índice y anular. ¡Ay, no! ¡Concluso! ¡Está raro! Vamos a pie forzado. Vamos a ver. Desde ahora en adelante. Vamos allá. ¡Éndale! ¡Uh! Yo avise un californiano que la orientación sexual resulta proporcional a los dedos de la mano. Si eso se prueba temprano, quien quiera un acompañante que mire bien a su amante y para evitar el enredos que se fijen los dos dedos desde ahora en lo de adelante. ¡Ah! Si te gusta Ángel, le enseña la mano. ¿Cuál es su nombre? El nombre, la mano, la mano. ¡Venga, venga, venga! Porque yo sabía otras cosas que uno puede descubrir por lo menos. El tamaño. La primera falange, el ancho. El largo de la mano, del brazo. Sí, en fin, en fin. Esa es como es la anatomía humana. A ver, la tercera noticia, ¿cuál es? Asaltan tiendas de juguetes sexuales. La policía no sabe qué hacer con el botín. Porque la policía municipal de Puebla, México, detuvo a un ladrón que a punta de pistola asaltó una set shop exigiendo el dinero de la caja registradora. Al haber poco efectivo en ella, el sujeto cargó con cuanto artefacto erótico pudo y salió del recinto. Al ser interceptado por la policía, declaró que los objetos eran para estimular a su mujer que andaba algo desganadita en la cama últimamente. La policía poblana está ahora en posesión de todos los objetos robados y no sabe qué hacer con ellos, pues una vez sustraídos no pueden ser devueltos a la tienda. ¿Qué pasará con tantos objetos sexuales? ¿Qué se hará con eso? ¿Cuál es? ¿Cómo decimos? Mamá, ha estado las noticias muy picantes, ¿no? Porque están sexuales por donde quiera. Sí, sí, sí. La temperatura va subiendo a la hora feliz. A ver, el pie forzado, está bien. Objetos sexuales por donde quiera. Vamos allá. Sexuales por donde quiera. Vamos allá. Vaya. Hubo un ladrón que ironía que con un negocio poblano hubo un ladrón que ironía. Que en un negocio poblano como que no había guano se cargó por lo que había. No dudo que cualquier día a lo largo de la acera vean a una patrullera. Con estuchitos discretos repartiendo los objetos sensuales por donde quiera. Y si yo le pediría un pie forzado fuera de Guidovón, ¿lo harían? Sí, claro. ¿Cuando Carlucho regresa? ¿Cuando Carlucho regresa? Como pregunta, ¿no? Como pregunta, ¿no? Como pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Nuestro Carlucho no está allá. Su ausencia se extraña. Nuestro Carlucho no está. Y de su ausencia se extraña. Pues se extraña cada maña que con Carlucho se da. No sé cuándo nos pondrá el plato sobre la mesa que será como sorpresa. Y como hiriendo de punta todo el mundo se pregunta cuándo Carlucho regresa. Ah, yo voy a entrar, yo voy a entrar. Aquí esta mujer con maña se pone sobre la mesa. Aquí esta mujer con maña se pone sobre la mesa. Sustituye vacaciones, reemplaza a los que descansan. Y hay otros que te odian durante muchos días porque le chivaste las vacanzas. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos para una pausa comercial y seguimos de vuelta. ¿Cómo sigue el show? ¿Cómo sigue?